Un poquito de magia con imanes, imanes esféricos, ¿vale? Hemos hecho esta especie de collares con imanes esféricos que, como veis, están pegados entre ellos con la fuerza del magnetismo. Como todos los imanes, un imán esférico tiene un polo al norte y polo positivo o polo negativo. Se colocan de esa forma, entonces, negativo-positivo, negativo-positivo, porque los polos contrarios se atraen. ¿Las vas a contar todas? No, solo esas tres. Y tenemos otra fila exactamente igual. Vamos a ver qué ocurre si nosotros cogemos y acercamos uno de los collares a otro de los collares. ¡Eh! ¡Ay, se han hecho novios! Se han recolocado, si os fijáis, contrapeados en el centro de los otros para seguir con esa ley de positivos y negativos. Es decir, que la parte positiva del de arriba coincida con la negativa del de abajo y viceversa, ¿vale? Para que se pongan de esta forma. Fijaros qué sencillo. Simplemente voy a coger uno de los lados, lo separo un pelín, este sobrante, y voy a tirar. No perdáis detalle, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre? Voy tirando. ¡Eh, eh, eh! ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Hala, mira, mira, mira! Para seguir esa ley de positivos y negativos, se van recolocando ellos solos y forman... Y bien se organizan, ¿eh? Es la bandera del País Vasco. Bueno, así ya está con el que seguiríamos todo el rato. Colocándose todo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Voy a quitarme un trozo. Bien, ahora, Diggi, quiero que tú cojas y acerques, porque vamos a ver qué pasaría ya el redoblín, si acercamos otro collar a estos dos collares que ya se han mezclado. ¿Ese allí? Ese para allá. Acércalo. Sin miedo. De nuevo se ha vuelto a colocar de esa forma contrapeada, ¿verdad? Y quiero que hagas la misma operación que antes. Que cojas de aquí, sujetas de aquí un poquito y vayas tirando. A ver qué es lo que ocurre. Yo sujeto esto y tiro de aquí. Sí, tiras del que estás. Pero se suelta. Ah, espérate. A ver. ¡Mira, mira! Ah, desde ahí sí. Ya no, pero este es el otro. Claro que era exactamente igual. Ah, bueno, sí. No, pero no va siguiendo esa ley. No, pero... Se nos ha ido toda la porra. ¡Cállate un momento! ¡Cállate! Porque era súper bonita la idea. Pues que se contrapeaban de forma distinta. O sea, a nosotros nos vacila lo justo. Venga, Pablo, tira ahí. Bien, ahí muy bien. Estirando lo dejamos. Este es el hormiguero, ¿sabes? Vale, pero ahora tú vas a pegar más. Y ahora... Ahora une el otro. Unimos el otro. Venga, y de la misma forma tira. Es una música para hacerlo. Pégalo bien. Mira, es que lo he pegado fatal. Sí, lo he pegado fatal. Pero y ahora, mira. Tres. Lo está haciendo por ahí en el centro. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Lo tengo... Está raro, pero... Va por donde quiere, pero lo tengo ya. Ahí, ahí, ahí. Tres y uno. Tres amarillos. Una, dos, tres y una. Una, dos, tres. Tres amarillos, brazo. Y una. Ah, mira. Uno, dos, tres. Y gracias a la paciencia. Se tiene que hacer con delicadeza y con paciencia. Sí, totalmente. Muy bien. Pues la ha salvado la situación, muy bien. Bueno, bueno. Yo voy a decir el culo. Gracias, Marro. Chao, chica. Chao.